... Ignacio, me ha gustado, ¿eh? La forma de meter gol último me ha parecido fantástica. Conseguir la meta, el gol último. Vale, ¿estamos ya todos? Vale, ¿estamos ya todos? Mi juego se llama Arocespa. ¿Vale? Es un culo metado por mí y he metido a unos cuartos. ¿Vale? No, no, vale, pero ahí va. Se va a dividir el campo en tres partes. Pero en realidad va a ser cinco. ¡Aplica, ley, repito! Tres partes. Si tú estás en una parte, en un trozo del campo, no te vas a pasar a otro trozo del campo. Va a llevar a pasar a un poco más conforto. Entonces, en cada trozo del campo va a haber equipos, tanto del rojo como del azul. Y tanto el equipo rojo como el azul va a tener una persona en la línea de fondo, por eso es que te va a llevar a dos equipos partes. Uno, ahí va a estar, lo del equipo rojo, con una persona con un aro. Entonces, el juego consiste en intentar meter la pelota por el aro. Pero no solo va a haber más pelotas, sino que va a haber dos pelotas. Y después me voy a ir metiendo más pelotas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora que hay que dividir el campo en tres partes, y dos personas van a estar en el fondo con un aro. Un aro chico y un aro tráneo. Nosotros tenemos que meterlo a lleno. Claro, tenéis que ir pasando el balón para llegar hasta donde está la persona con el aro y meter el balón por el aro. Si lo metéis por el aro chico, vale dos puntos. Y si lo metéis por el aro grande, cada rojo cojo, vale un punto. ¿Vale? Os podéis mover, no hay que botar, todo. ¿Y los gallegadores se pueden mover? No, después se van a poder mover. Al principio se lo pueden mover, el aro así. Después se van a poder mover por toda su línea de fondo. Si puede correr con él, que tiene balón puede correr con él. ¿Vale? Entonces, aquí nos lesionamos. Puedes hacer la primera parte para después necesito que uno de vosotros os pongáis la línea de fondo porque hay que moverse. Hay que no pueden moverse. Entonces, vamos a ver. Vete para allá, pues nos vacunaros. Juan, anímate, venga, puedes hacer cualquier cosa. Vale, lo dividimos con menos. Vosotros tres. Iván, ¿cuándo lo tienes tú? Porque lo hemos visto en el entrenamiento y creo que si hablamos con el tiempo, no es cierto. Gracias. Gracias. Vale, escuchadme. Aquí van a meter el equipo azul y ahí van a meter el equipo rojo. Por lo tanto, ahí el equipo azul ataca y vosotros tenéis que pasar. Subí el alo y era otra persona aquí con el alo. Te voy contando los puntos, ¿vale? Parece Asaltos al Castillo. ¿Cómo se llama este club? No, este es un tabio. Es una mezcla de todo. Esta es una mezcla de las torres. ¿Las torres? Sí. Vale, está, pero... Vale, está, pero... ¡Vale, está, pero yo descirculando a la vez! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero también tenéis que estar atentos, ¿ok? ¡Va, ya vale! ¡Ya vale! ¡Sí! ¡Ayú! ¡Vamos! 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 ¡Ayúина! ¡Ayúna! ¡A ver! Sigue. ¡Qué hambre 15! ¡Vamos! 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 ¡No ayuda, no! ¡Vamos! Junto, Junto. Junto, Junto, Junto. Junto, Junto, Junto. Junto, Junto. Junto, Junto. Junto, Junto. Junto, Junto, Junto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra variante! Para pasar de un campo a otro hay que pasar de un lado ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!